Música Avión AirNode la hallo vo durante el oranrua Tamba problema o avión nieliras Sabrón o domingo semanane Avión AirNode ho vo Australia Timor-Leste La halla o nie viajen hnesen babain Tamba problema o avión nieliras Tira observación de amén y domingo Avión AirNode la halla o viajen para Australia No horas ni mecánica Rusia-Australia está o no Timor-Leste O de halla o manutención Bá avión nem Condición de be avión AirNode enfrenta Há la pasajera o xíra La bella halla o ser ni viajen para Australia Desde el lorón sábado, domingo, fin de semana nem Tira información Avión AirNode y a tiempo barak Se halla o falen ni viajen hnesen babain Tó información de pública Jemeni se da uquietan confirmación Jemeni se da uquietan confirmación de amén y domingo Pohos Servicio Celuc Marituda Costa, Tomás Suárez, Jemen Pohos Servicio Celuc Marituda Skype, Tomás Suárez, Jemen Marituda particularidad Más know isla